Hola, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Yitze Caterine Pimiento. ¿Y qué vienes a cantar? Voy a interpretar una canción de un musical de Broadway que se llama Memories, pero hay una versión en español que se llama Recuerdos. Mi vida de ayer Estoy sola, me envuelve una fría luz de gas Con el tiempo y la de mar Voy buscando calle arriba andando El día que amanece Vuelve y oscurece mi alma Y nunca se lleva mi esperanza de amor Los recuerdos son sombras que no puedo narrar Ni olvidarme De mí Un amor Muchísimas gracias Me gustó, en principio tu imagen, tu vestuario, se nota que lo trabajaste, que no me gustó Te lo digo como cualquier espectadora, ¿cuál fue mi sensación? Al principio sentí que te habías equivocado en la canción, dije, tiene buena voz y escogió la canción que no era A medida que fuiste avanzando me di cuenta que no es un problema de la canción, sino que tú no has encontrado tu tono Pues vamos a votar, Aleja Por ahora para mí es un no Yo no quiero que te quemes, yo quiero que le trabajes y que vengas en una siguiente temporada para que te vayas hasta la final No, que con lo que tienes ahora, te quemes en la primera ronda A ver, te voy a decir una cosa, para mí es un sí, vamos a ver qué dice Paola Por tu bien, porque sé que tienes talento, hoy te digo que no Bueno, muchas gracias Gracias por ver Lamentablemente no fui escogida, pero bueno, hay que seguir luchando y esperar a ver que de pronto que parte de mi talento es lo que puede dar Y no te dieron que no, sino que hay que preparar más la voz Pues sí ¡Gracias! ¡Gracias!